¿A vos qué mierda te importa? ¿Cuántas cartas cambiaste? Dos. Cuarenta. Sí, yo. ¿Por qué no se va a ir a tragar algo de goles y traigo de comer? Toda la que estoy perdiendo tiene ganas de comer. Sos un fan perro. Callate, bicho. Me tengo que ir a casa. Mamá está despertando. ¿Por qué no te quedaste con eso? Porque me dice que salga y yo salgo. No salgo y no disfruto de ninguna otra vida. Porque pienso cómo estará. Cómo no estará. Estaba descompuesto. Basta, Mitch. ¿Por qué no te vas? Si ustedes hablan, porque todos tienen ustedes. Si suele que la mamá muera, porque yo no soy. Mitch, apurate. Así de vuelta te regalo el chupetín. No, 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 no. No, no. No, no. Siete. Dos. Cuánta creer? Tres. ¿Qué tenés ahí? Un de chacra. Juguemos un boclero abierto, ¿sí? Tenga la vuelta, ¿no? Tengo un puerto, tengo un puerto, Marisa. Era una mujer fea, pero tal. ¿Hace falta que se le vaya? A nadie se va a levantar. ¿Hasta qué hora tienes que jugar? Hasta que se nos dé la gana de dejar. Me encanta el bóker. Puedo esquiar. No, no fue. Perdón. Tela, ¿por qué no te la llevas a la dormir? ¿Es una esposa de perro? ¿Es algo? No. ¿Dónde estás? No me parece. ¿Conoces a la herida? Por favor, ¿no? ¿Por qué? A ver esas gallinas, si se dejan de cacarear. Ay, no tenés por qué ando escuchándome. ¿Cómo sigues escuchando? Me dije que se callen la boca. Ah, ¿sí? Esta es mi casa también. Hablo todo lo que se me antoja. ¿Con cara? ¿No le das? ¿No le das en mi casa? ¿Di? ¿Di? No, 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 no. Sí, ¿no? Habíamos dicho la última vez que nos vimos, estábamos... Había que practicar, entrenar mucho para, cuando esté todo preparadito, largarse. Y se dio hoy, 14 de septiembre. Así es. Sí, bueno, hoy es el último. Estuvimos haciendo preestreno para amigos. Y hoy es el estreno para la prensa y para los compañeros, actores. Así que es un día muy especial. Pero bueno, por fin llegó. ¿Y esta aceitadita está perfecta? ¿Está para salir al ruedo, como quien dice? Está para salir al ruedo. Lo de perfecta, qué sé yo, la perfección es muy difícil de conseguir. Digamos, la conformidad de ustedes, al menos. No, yo creo que estamos muy contentos, pero estamos tratando de crecer todo el tiempo. Seguir probando cosas y seguir creciendo. Estamos cómodos, estamos instalados en un lugar que nos permite seguir avanzando, ¿no? Pero estamos bien, tranquilos. ¿Las expectativas para esta noche, entonces? Son buenas. Son muchas y buenas. Creo que lo que estamos ofreciendo es un espectáculo muy lindo. Tiene muchas, muchas cosas para que el público se sienta subyugado por la obra, que se sienta realmente parte. Mucha gente que, amigos y esos que vinieran a verlo, decían que se sentían como vecinos espiando lo que pasaba en la casa de al lado, ¿no? Y esa es la sensación por la proximidad que tiene el público con los actores. Decime, lo que tenés puesto es muy elegante. Ah, bueno, gracias por lo elegante. Sos un poco mentiroso si esto es elegante. Bueno, digamos, queda bien, digamos. Bueno, gracias. Bueno, esta es la ropa de Estela. Es una ropa bastante antigua. Lo que se usaba en la época, en el año 50. Mucho voladito y este tipo de estampados. Pero bueno, Estela no está ahora vestida con su mejor ropa. Tampoco tiene demasiadas cosas buenas, pero está muy de entrecansa, sí. Bueno, te agradezco mucho y vamos a ver entonces la fusión. Bueno, dale. Ojalá que la disfruten. Gracias. Bueno, chao. Un beso. Bueno. Paula y Emanuel. En la previa de un tranvía llamado Deseo. ¿Qué os trae por acá? ¿El buen teatro? ¿La intriga que va a pasar esta noche? Mi suegra primero. Y después, sí, la intriga. Toda la expectativa que él me creó a mí porque fui a un ensayo general y digo que es maravilloso, así que ahora tengo muchas ganas de verlo. ¿Así que lo viste? Sí, sí. El jueves, antes de la primera función que hicieron. Digamos, con público, amigos, hicieron un ensayo general, así que lo vimos. Y bueno, yo creo que va a ser un lindo por lo menos. La Pase Bárbaro es una obra muy larga, muy difícil. Y bueno, hace que cuando termina la obra no te diste cuenta que pasaron dos horas y veinte. Así que... ¿Qué fue lo que pasó en tu entusiasmo de lo que viste? Y bueno, la actuación de todos. Están todos realmente bárbaros. Poder ver los personajes tan de cerca, ¿no? Porque el escenario está entre el público. Entonces, esto hace que uno vea al actor sufriendo, riendo, llorando. O sea, lo vivimos también. Entonces, eso hace que la apuesta sea distinta, ¿no? ¿Vos, Pablo, tenés experiencias de Alarcón, de Zapone? Sí, son muy buenos actores. Los he visto en un montón de vocaciones. Así que ahora tengo muchas ganas de verlos. Y mi suegra, sobre todo, me parece la mejor. Por eso les agradezco la pregunta de ella porque, bueno, ya está de más de círculo, ¿cierto? Sí. Muy bueno. Ya en lo profesional, ¿cómo están ustedes en su actividad profesional? Muy bien. Bueno, no muy bien, sí. Hasta fin de año seguimos con petardos, así que va bárbaro. También haciendo eventos luego para empresas, viajando por el interior, así que... Y algo especial para el comienzo del 2000, ¿no? Claro, y preparando los eventos de fin de año, la fiesta del milenio, la fiesta del fin del milenio, la fiesta del comienzo del milenio nuevo, como la quieran decir, la fiesta del 2000, así que estamos haciendo la magia del fin de siglo. ¿Qué fue el último mágico que te hizo, Emanuel? Si se puede decir, Isabel. Me robó un plato. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Esta noche de alguna manera tendría algo de magia también, ¿no? Sí, esta noche tiene magia. Yo creo que ya la propuesta tiene magia, ¿no? Porque al ser una propuesta distinta, obviamente la gente habrá visto esta obra o la vio en cine o la vio en teatro, en un teatro clásico o normal. La apuesta ya va a ser una apuesta mágica y diferente. Entonces, ya desde el vamos empieza con algo atractivo. Mira, si usted puede empezar, así que no lo hacen bromas. Muchas gracias. Chao. Adiós. Pero no vio otra cosa. ¿Qué poco faltó que cumpliera con ella? ¡Báscale a darle misiquéridos! ¡La noche, decime! ¿Qué pasa? ¡Sabe ver que vas a tomar esa actitud! ¡No, lo respeto, ¿qué? Blanche, con respecto a la pérdida. Es el sueño. Sí, es el sueño. Sí, se perdió. Sí, se perdió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pero no es fácil. Sí, claro, ya tu sueño es mucho más fácil. La idea. Pero no tocó sobre mí. No tocó sobre mí.